Música Bueno ya empezamos con el otro video Hola buenas yo soy Pedro Y le vamos a enseñar a como ganar mucha malaquita Aquí estamos normalmente Donde se encuentra la malaquita Obviamente están en las cuevas, en los túneles Aparecen en cajas En cofres Y en algunos En algunos monstruos de la bruma Aquí vamos a ver El método siguiente sería Aquí se lo iré marcando Para que vea que no siempre funciona Pero cuando funciona pues funciona muy bien Tengo unos cuantos videos Donde lo hago Y no es un truco Es como tú le dices a alguien Que se una contigo Necesito dos malaquitas Esa persona Te das la malaquita Que quiera Por ejemplo Si tú pides 3 Pues te puede dar 3 Igual te puede dar 30 40 50 A mi me han dado 70 Y 3 En otra me han dado 69 En la última vez que lo hice Me dieron 31 Creo que fue De malaquita Pues este es el método Vamos a ver Vamos a ver Enseñar las menas de malaquita Donde están Donde están Las menas de malaquita Pero Esperen que Casi vamos a empezar Con el video Para lo que no saben Estas son las menas de malaquita Son verdes Encuentran en túneles Y Túneles Y cuevas Como le he dicho anteriormente Pues vamos a empezar Aquí Donde ven Donde señalo Con la flechita roja Escriben esto No es que soy el mejor Escribiendo en inglés Pero Escriben esto O lo escriben Malaquita Terminando con S Porque lo he puesto mal Es que yo no soy Muy profesional En inglés Ahí no me funcionó En esa partida A mi no me dieron Ni puta malaquita No me dieron Ni una malaquita Ahora vamos a ver La otra partida Donde tampoco Me dan ninguna malaquita A ver Ahí lo he hecho otra vez No me han dado ninguna Ninguna malaquita Iba a poner el video Donde me dieron 60 y no se cuanta Pero no lo he puesto Porque no lo encuentro Ya si lo encuentro Se lo pondré Al final del video Que no lo terminaré ahora Aquí Otra vez le marco He puesto lo mismo Creo que es Pero ahora puse Please Ahora puse por favor Ahí tampoco me dieron Malaquita Cuando viene este Estábamos haciendo El cofre de la tormenta No se como se llama Ya ahí lo habíamos Acabado Estoy insistiendo Ya lo he escrito Ahí ven como Lo he marcado Con un cuadro verde Con un marco De cuadro verde Ahí El nombre este Se ha fabricado No se que cosa No he visto Y miren Miren lo que me ha dado 73 malaquita Por escribirle esto He dicho que necesito 3 malaquita No se cuanta He puesto Pero bueno Suscríbete al canal Si quiere más videos Como este Pues bueno Nos vemos en el siguiente video Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!